Este lunes, el pueblo dominicano celebra una de las fiestas culturales más esperada de cada año, el Día de San Miguel Arcángel, celebrada cada 29 de septiembre. Miles de seguidores se dan cita en diversos lugares a celebrar esta fiesta folclórica en veneración a su santo protector. ¿Quién es San Miguel Arcángel? Según la tradición católica, San Miguel Arcángel es el ángel querido de Dios, el ánima y esencia protectora. De acuerdo con los acápites bíblicos del Apocalipsis, San Miguel venció al diablo, título generosamente concebido a espíritus malignos, simbolizado en un dragón o bicho con alas, en distintas manifestaciones religiosas, porque este último quiso robarse el sol. Existe la creencia de que hoy, por ser Día de San Miguel, el diablo anda suelto y cuyo dogma popular se le dedican varias interpretaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!